La conversión La conversión El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Te conozco. La palabra conozco en la Biblia es una palabra muy fuerte. Es una palabra que habla de un conocimiento profundo del otro, de una unión íntima con el otro. De hecho, en el Antiguo Testamento tiene una dimensión incluso sexual. Para expresar que dos personas se unieron, dice Abraham, conoció a Sara y tuvo un hijo. Este conozco del Señor es algo muy profundo. Cuando el Señor dice conozco tus obras, está diciendo sé quién eres. Te conozco en profundidad. Y mirad hoy tanto en el Evangelio como en la primera lectura, nos dice esta palabra, como el ciego de ayer. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Dice la carta a los hebreos que el salario del pecado es la muerte. Sin embargo, sigue diciendo, reanima, sé vigilante y reanima lo que te queda, que estaba a punto de morir. Es decir, que hay un punto desde el que recomenzar. No está todo perdido. En la vida del hombre, en tu vida y en mi vida, nunca está todo perdido. Por la misericordia de Dios. Aunque Jesús hable con esta fuerza, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Hay algo desde donde se puede recomenzar. La imagen y semejanza de Dios, que está grabada en ti. Nadie, ni siquiera el pecado, la puede arrancar. En ti hay algo de Dios que permanece siempre. Y lo hay en ti, y lo hay en cada hombre y en cada mujer. Como os decía ayer, incluso en los que nosotros damos por perdido. ¿Cuál es el problema que nos puede pasar? Pues lo que decía en la segunda carta, en la carta a la iglesia de la Odisea. No eres frío ni caliente. Eres tibio. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Y quién es el que no es frío ni caliente? El que no es consciente de la situación en la que está. El que no tiene luz para ver siquiera sus propios pecados. Para darse cuenta de su soberbia, de su ira, de su avaricia, de su lujuria, de su pereza. Y achaca constantemente todos sus males hacia afuera. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. El que se cree que por sí mismo se puede salvar. El que se cree que no necesita de Dios ni de nadie. Por eso el Señor viene a recordarnos nuestra realidad. No sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Ponte en camino. Haz lo que tenías que hacer. Acoge mi gracia. Déjate limpiar por mí. Déjate perdonar por mí. Renueva tu autismo. Renueva tu autismo. Si te digo esto, es porque te amo. Porque yo a cuantos amo los reprendo y los corrijo. Y hay una victoria en el nombre de Jesús. ¿Por qué te dice todo esto el Señor? ¿Por qué nos lo dice a cada uno de nosotros? Que necesitamos ponernos delante de la palabra de Dios como de un espejo. Para ver esta palabra a nosotros, ¿qué nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros? ¿Pero por qué? Pues por lo mismo que ha dicho Jesús al final del Evangelio. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Fijaros, ¿no era caso zaquee un hombre? Dice, era jefe de publicano, soy rico. Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y sin embargo, era desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Los demás esa condición de él la veían como algo despreciable. Pero a Jesús esta condición de zaqueo lo ve como algo digno de misericordia. Y en medio de este pueblo, en medio de esta ciudad de Jericó, una ciudad importante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La ciudad signo del poder y de la victoria de Dios que estaba rodeada de murallas y que no la conquista al pueblo de Israel por su ejército, sino por la oración. Ahí está este hombre, zaqueo, que es jefe de publicanos y rico. Se cree rico, pero es un pobre, está perdido. Y sin embargo, este hombre, como cualquier hombre, y como tú y como yo, hay un punto desde el que puede recomenzar. Se subió a un psicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Queremos ver a Jesús, le dicen unos griegos a Felipe y a Andrés. Queremos ver a Jesús. Es el deseo del corazón de zaqueo, pero es que es el deseo del corazón de todo hombre. Queremos ver a Jesús. Incluso de aquel que está en camino de perdición. En el fondo, toda persona desea poder conocer y amar a Cristo, aunque no lo sepa ni lo conozca. Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. La primera lectura lo he dicho de otra manera. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguien me oye y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. ¿No os parece parecido? Déjame que entre. Fijaros, ¿eh? La palabra que utiliza la traducción antigua decía, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Pero aún ha afinado más el concepto que se utiliza en el Evangelio. Es necesario. Es una cuestión de vida o muerte. Es algo crucial para tu vida. Tú tienes libertad para acoger o rechazar al Señor. Pero te va la vida en ello. Es necesario cada día de tu vida, hoy en esta mañana, es necesario que debes al Señor entrar. Zaqueo oyó y abrió. Si alguien me oye y me abre, entraré. Se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. A los ojos del mundo, a los ojos de los hombres, esto no se entiende, esta actitud de Jesús. A los ojos de los hombres religiosos no se entiende, porque también esta multitud que murmura de Jesús y de Zaqueo, en el fondo le pasa lo mismo que a Zaqueo, que dice, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, no necesito de Dios, ni de nadie. Yo soy mejor. La soberbia está en el origen de todos nuestros pecados. Sin embargo, en Zaqueo ha pasado algo, ¿eh? También decía Jesús en el Evangelio, compra vestiduras blancas, compra colirio, compra oro aquicholado a fuego. ¿No? Zaqueo empieza a comprar. Mira, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. No es que el amor de Dios se pueda comprar, es que la consecuencia de este encuentro con Cristo es la justicia y la misericordia, el desprendimiento de todo lo que uno tiene. Si alguno quiere venir en pos de mí y no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Escuchábamos hace unas semanas, ¿verdad? Zaqueo quiere seguir al Señor y renuncia a sus bienes. La mitad a los pobres. Y si alguno ha defraudado, le restituyo cuatro veces. Cuando el Señor reprende y corrige, no es para dejarnos en la miseria, es justo para poder pronunciar las mismas palabras que Jesús pronunció en este encuentro con Zaqueo. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Os pidamos al Señor que hoy pueda pronunciar estas palabras de cada uno de nosotros. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Que lo pueda decir de ti, de tu familia, de tu comunidad. En esta mañana, dile, Señor, entra. Entra en mi casa. Entra a compartir la mesa conmigo. Entra, Señor. El Señor, ilumina lo que está oscuro, sana lo que está enfermo. Arranca las raíces que el pecado pueda estar extendiendo en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Renueva mi bautismo. Dame tu Espíritu Santo que yo pueda acoger tu gracia. Dame la gracia de poder amarte, de salir de mi tibieza, de salir de mi mediocridad. De salir de mi apariencia, de que todo va bien, y no atreverme a mostrarte ni siquiera a ti las heridas que hay en mi corazón. Sácame, Señor. Haz que no me duerma en la muerte, como dice el Salmo, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si tú dejas a Cristo realmente entrar de nuevo en ti. Gracias. 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 Gracias.